Con muchísimo gusto a una gran artista mexicana, una jovencita que a sus 18 años tiene un currículum impresionante y que hoy va a participar como invitada de la Orquesta Filarmónica del Desierto en un concierto en el Teatro de la Ciudad. Ella es María Haneman. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, nunca. Mucho gusto que estés con nosotros. A mí también, muchas gracias. Oye, pues cuéntanos, hoy estás, bueno, antes de platicar de tu trayectoria y todo, vamos a hablar del evento que va a tener lugar el día de hoy, por la noche. Cuéntanos de qué se trata, qué vamos a encontrar en esta noche. Bueno, pues yo voy a tocar el concierto número 3 de Kavalevsky con la Filarmónica del Desierto. Es mi segunda vez con ellos. La primera vez fue a los 15. Y luego la orquesta también va a tocar sola. Primero van a hacer una obertura de Wagner, después voy yo y luego la Sinfonía Número 2 de Sibeles. Luis, un evento de lujo, pero déjeme darle algunos datos de toda la trayectoria tan impresionante de María. Una jovencita nacida el 27 de marzo de 2006 en la Ciudad de México. Comenzó a estudiar piano a los cuatro años. A los nueve ingresó al Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México. Actualmente es alumna del Centro Integrado de Música Padre Antonio Soler de San Lorenzo del Escorial en Madrid, España. En su trayectoria ha asistido a más de 26 festivales alrededor del mundo. Ha dado más de 60 conciertos y recitales en escenarios nacionales e internacionales. Pero miren nada más lo que ha hecho. Ha ganado 30 premios, 7 nacionales y 23 internacionales. Entre los más destacados está el primer lugar en la novena Bienal Internacional de Piano de Música Clásica en Mexicali. Y también el primer lugar en el concurso y festival internacional de música rusa en Vancouver, Canadá. El primer lugar en el International Music Competition en Salzburgo, en Austria. Además el segundo lugar en el International Music Competition Best Mozart Performance en Londres, Inglaterra. Y también el primer lugar en el International Music Competition 2021 en Londres, Inglaterra. Nada más. Y bueno, le ha tocado estar como invitada de Alondra de la Parra en un concierto que ofrecieron allá en Escaret en Quintana Roo. Su trayectoria es verdaderamente impresionante y tiene 18 años. Imagínese lo que va a ser cuando llegue a los 30. ¡Qué bárbara! Muchas felicidades. Muchas gracias. ¡Qué bárbara! Oye, qué impresionante tu trayectoria. Desde los 4 años. Desde los 4. Ahorita antes de entrar, más bien durante el corte, nos estabas contando que en tu familia no hay pianistas. No. No hay músicos. Cuéntanos, cuéntanos de dónde surge el amor por este instrumento y por la música bella, ¿no? Bueno, a ver, creo que mi bisabuelo era pianista o algo así, pero mis papás y no, nada. ¿Más cercano o no? No. Y, pero sí me ponían mucha música porque sí les gusta mucho la música y así, entonces para dormir, para comer, para jugar, me ponían mucha música clásica. Y luego a los 3, mi tío me regaló un piano juguete y yo como que ahí, intentaba tocar. Y luego ya a los 4 le pedí a mis papás que sí me podían meter a clases de piano y me metieron con la maestra de música del kinder. Y pues ahí con ella empecé y luego a los 6 fui a mi primer concurso con ella y gané en primer lugar. ¡Wow! Y luego a los 9 años entré al conservatorio. A los 9 años. ¿Algún maestro que te haya marcado para justo en la música? Pues yo creo que todos, este, todos me han inspirado muchísimo durante todos estos años. Este, pues mi primera maestra, sin ella no hubiera podido aprender a tocar el piano. Y la verdad que me tuvo mucha paciencia. Eso es bien lo importante, ¿no? De pronto hay maestros que pueden hacer la gran diferencia, ¿no? Sí. Entre sí me quedo con esto, esto es lo mío, a lo rechazo y me voy por otro lado. Sí, pues todos mis maestros que he tenido durante estos años, la verdad que siempre me han ayudado, han viajado conmigo, me echan porras todo el tiempo. Y ahorita que estoy allá en España, igual, o sea, me escriben así de cómo te va, cómo vas allá y van a mis conciertos cuando vengo aquí a México y así. Oye, pero estás en una de las escuelas más peleadas, más buscadas y de mayor renombre, qué bárbaro. Sí, te digo, aparte del talentazo, ¿verdad? Pues estuvo, la verdad, muy difícil entrar porque fueron tres días de exámenes. Mi primer examen fue de piano, luego fue de teoría y luego fue como de lectura y de canto. Y estaba complicado porque solo habían dos plazas. Entonces, y quién sabe cuántos éramos audicionando. Y primero me dijeron que sí había pasado los exámenes, pero teníamos que ver si habían plazas todavía. Y sí hubo plazas. Sí hubo plazas. Qué padre, qué bueno, muchas felicidades. ¿Tu compositor favorito? Yo creo que Mozart, desde chiquitita. ¿Por qué? ¿Qué es lo que encuentras en Mozart? Pues no sé, siento que, a ver, igual empezó muy chiquito, pero, o sea, él empezó con el violín, pero, pues igual como que eso me inspira mucho que desde chiquito compone y simplemente creo que es un genio. Y son piezas como con mucha vitalidad, ¿no? Sí. Se lo encuentro con mucha energía. Sí, es preciosa la música de Mozart. De hecho, el primer concierto que toqué con orquesta fue de Mozart. Oye, y el compromiso de esta noche con la Orquesta Filarmónica del Desierto, ¿es tu segunda vez con la orquesta? Sí, mi segunda vez. Estoy muy emocionada. Ahorita estoy muy tranquila, estoy contenta, estoy emocionada. Igual en la tarde un poco de los nervios normales, pero la verdad que disfruto mucho tocar con ellos, o sea, me siento muy bien. ¿Cómo te preparas en la fase previa a un concierto de esta naturaleza? Pues, desde que me dicen del evento, estudiar muchísimo. Tipo, si es con orquesta, buscar el concierto en Spotify, ahí tocar con la orquesta. Y, pues, nada, estudiar y estudiar y no parar de estudiar. Y luego, pues, ya venir a ensayar con la orquesta. ¿Cuántas horas le dedicas al día? Yo, seis horas, y luego me voy a la escuela, y luego en la escuela hago como otras dos o tres horas. O sea, es un trabajo... Todo el día estudiar piano y todo el día estudiando piano. Con tiempo exacto, no lo demás. ¿Cuál es tu meta en la vida? Mi meta en la vida, yo creo que ahorita acabar la carrera, graduarme, hacer mi licenciatura, mi maestría, y, pues, viajar, dar conciertos, tocar con orquestas, conocer gente, y, pues, hacer esto, que me gusta. María, ¿qué le dices a tus papás? Que todo el tiempo están apoyándote, que te están coachando también, que de cierta manera también son tus maestros, ¿no? Tus asesores de imagen, todo, ¿no? Lo que te puedes imaginar de un papá, porque, claro, están empujándote, ¿no? Sí, no, pues que, pues que gracias... Ay, es que, si no lloro, pero no quiero llorar. Este, no, que gracias por todo el apoyo, que se mudaron hasta España por mí, que no todo el mundo hace eso, y, pues, nada, que los quiero mucho, y que yo creo que sin ellos no podría estar aquí. Cómo no. Oye, ¿y qué le dices a la audiencia que nos está viendo y que hoy va a acudir al Teatro de la Ciudad para verte tocar ahí en concierto con la orquesta? Pues que vayan, que va a estar muy bonito, que es una orquesta maravillosa, que va a ser un concierto bien bonito, que yo creo que van a salir muy contentos y lo van a disfrutar mucho. Muy bien. Es María Hanneman. Esta noche, como solista invitada por la Orquesta Filarmónica del Desierto en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. No se lo pierda. Esta niña es verdaderamente virtuosa, y usted va a salir sumamente satisfecho de ver un espectáculo de primer nivel en el arte y la cultura, como es este atractivo concierto. Perfecto. Gracias María por estar aquí. Muchas gracias. Y que no sea la última vez. Que cada que vengas al soltillo vengas y nos visites. Yo vengo. Por favor. Muchas gracias. Vámonos a un corte y regresamos que tenemos mucha más información.